Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de costura de burda. Hoy vamos a coser la chaqueta vaquera 113 de la revista Burda Style de febrero de 2024. Vamos a hacer nuestro modelo en la máquina de coser Yuki HZL DX7 que es ideal para trabajar con telas vaqueras. Para conseguir el aspecto vaquero, todas las costuras están pespunteadas con hilo Medler Denim Dock en un tono ocre clásico. Para confeccionar esta chaqueta, además de su kit de costura habitual, necesitará tela vaquera, 6 botones, hilo de coser a juego, agujas de máquina de coser, hilo de contraste para los pespuntes y entre tela termoadhesiva. Hemos cortado todas las piezas siguiendo las instrucciones. El cuello, el bajo, la tapate, los puños y las solapas de los bolsillos ya están reforzados con entretela termoadhesiva y hemos transferido todas las marcas importantes a las piezas. Para esta tela vaquera, vamos a utilizar la aguja vaquera Smedz con un grosor de 90. Gracias a la punta en forma de bola y al diseño especial del asta, la aguja penetra fácilmente en el tejido. Empecemos a coser los bolsillos. Coloca una tapate reforzada y otra sin reforzar con los lados derechos juntos. Coser a lo largo de los bordes laterales e inferior y asegurar el principio y el final de la costura con pespuntes. Recortar los márgenes de costura y cortar al bies en las esquinas. Dar la vuelta a la tapate, plancharla y pespuntearla firmemente con un hilo de contraste. Coser la segunda tapate de la misma manera. Pespuntear los bordes superiores de las piezas delanteras y los bordes inferiores de los bolsillos. Presionar el borde superior de la pieza delantera hacia adentro y pespuntear firmemente desde el exterior. A continuación, colocar la pieza delantera central con los lados derechos juntos, alineando las líneas de unión con el bolsillo. Pespuntear a lo largo de los bordes laterales del bolsillo y de las líneas marcadas en la pieza delantera. Coser firmemente el borde inferior del bolsillo. Prender con alfileres y coser primero todas las costuras de separación delanteras y traseras. Utilizamos el hilo denim dock de Medler para todas las costuras de cierre y remate. El interior de poliéster hace que el hilo sea especialmente resistente al desgarro y le confiere una elasticidad óptima. El exterior de algodón le confiere un aspecto textil y garantiza una refrigeración óptima de la aguja durante la costura. Gracias a su composición especial, este hilo es ideal para costuras vaqueras duraderas. Pespuntear todos los márgenes de costura juntos y presionarlos en la pieza central delantera o central trasera correspondiente. A continuación, pespuntear las costuras de separación. Para realizar pespuntes perfectamente paralelos, utilizamos la aguja doble Smet para tela vaquera. Crea costuras dobles profesionales en una sola operación. Con un grosor de 100, es ideal para vaqueros y para pespuntear varias capas de tela. Para la aguja gemela, utilice dos carretes de hilo como hilos superiores, con el hilo inferior formando puntadas en zigzag en el revés. Pruebe previamente la tensión del hilo en una muestra. Ahora puede pespuntear todas las costuras de separación con un hilo de contraste. A continuación, coloque las solapas entre las líneas transversales del borde inferior de la parte delantera del cuello y sujételas con alfileres. Ahora puede prender con alfileres, coser las costuras de unión, pespuntear, presionar hacia arriba y también pespuntear con la aguja vaquera gemela. Bajar la solapa y coser los lados de la solapa unos 5 mm por debajo de la costura de unión, aproximadamente 1 cm por la parte delantera. Ahora pasamos a las carillas de cierre. Coloque las carillas derechas en los bordes delanteros y sujételas con alfileres. Prensar los márgenes de costura y los márgenes del otro lado de la tapate larga en la tapate. Doblar las caras por el derecho a lo largo de la línea de pliegue y coser a lo largo del borde superior desde el pliegue hasta el centro delantero. Recortar los márgenes, dar la vuelta a la cara y planchar. Enhebrar de nuevo el hilo de contraste y coser bien las costuras de unión y los bordes delanteros de las caras. Pespuntear también el borde interior de la tapate. Colocar las piezas delanteras del derecho sobre la pieza trasera. Prender con alfileres las costuras de los hombros y los laterales, pespuntear los márgenes y planchar. Ahora el cuello. Presiona el borde inferior de una pieza del cuello hacia adentro. A continuación, colócalo con los lados derechos juntos sobre la otra pieza de cuello y une los bordes exteriores con alfileres. Cose a lo largo de los bordes delantero y exterior, recorta los márgenes de costura y corta al bies en las esquinas. Dar la vuelta al cuello y planchar los bordes. Prender con alfileres y coser el cuello por el derecho en el escote. Las líneas transversales deben coincidir con las costuras de los hombros. Prensar los márgenes de costura en el interior del cuello. Prender con alfileres los bordes interiores del cuello por encima de la costura de unión y pespuntear por fuera en la ranura de costura. Pespuntear el cuello con fuerza una vez y otra más en el lateral con el hilo vaquero de contraste. Debido a las esquinas, es mejor utilizar la aguja vaquera simple de smetz con un grosor de 100 y dejarla en su sitio cada vez que se dobla la esquina. Para el resto de pespuntes, también utilizamos la aguja más fuerte, ya que tenemos que coser sobre varias capas de tela. Ahora, la cintura, sujétala con alfileres, con los lados derechos juntos, al borde inferior de la chaqueta. Los márgenes de costura se extenderán sobre los bordes delanteros. Coser la cinturilla firmemente en su sitio. Planchar los márgenes del otro lado de la cinturilla. Doblar la pretina hacia afuera siguiendo la línea de pliegue y coser los extremos de la pretina. Dar la vuelta a la cinturilla, presionar los bordes y prender con alfileres el borde interior de la cinturilla por encima de la costura de unión. Cose la cinturilla por todo el contorno con hilo de contraste. A continuación, las mangas. Primero, planchar los márgenes de costura de los bordes traseros de las mangas. Presionar los márgenes de costura de la tapate hacia adentro y coser firmemente. Ahora puedes cerrar las costuras de la parte superior de las mangas por la marca de la abertura. Fijar los extremos de las costuras con pespuntes. Planchar los márgenes de costura en la parte delantera de la manga. Volver a insertar la aguja vaquera doble smet y coser primero el borde delantero de la abertura con hilo de color de contraste. A continuación, coser el resto de la costura trasera de la manga desde la abertura hacia arriba y asegurar los extremos de la costura con pespuntes. Doblar las mangas por la mitad, prender con alfileres y coser la costura inferior de la manga. Rematar los márgenes de costura y plancharlos. Para los fruncidos, coser dos veces junto a la puntada de mayor anchura. Tirar de los hilos fruncidos hasta la longitud del puño y anudar los extremos de los hilos. Planchar los márgenes de costura desde el interior del puño hacia adentro. Unir con alfileres el otro lado largo de la manga por el derecho en el borde inferior de la manga. Los márgenes de la manga se solaparán en la hendidura. Sujetar la manga con alfileres. Prensar los márgenes de costura en la manga. A continuación, doblar la manga por la línea de doblez de derecha a derecha y coser los extremos de la manga. Dar la vuelta a la manga, presionar los bordes y coser bien el borde inferior de la manga. Prender con alfileres la manga por el derecho en la sisa y prestar atención a lo siguiente. La costura inferior de la manga y la costura lateral, así como las líneas transversales doce de la manga y delantera se juntan. La línea transversal de la tapa de la manga está en la costura del hombro. Fijar la manga en la zona de la caperuza de la manga y coser la manga firmemente. Pespuntear los márgenes de costura juntos y presionarlos en la manga en la zona de la tapa de la manga. Ahora solo quedan los botones y los ojales. La máquina yuki que tenemos determina el tamaño óptimo del ojal introduciendo el botón en la pinza y cosiendo automóticamente los ojales. Ajustar la máquina de coser a una puntada de ojal. Hemos elegido un ojal. Cose los ojales en el extremo del puño delantero y en la solapa de cierre derecha. A continuación, fija los botones en el extremo trasero del puño y en el extremo izquierdo de la solapa de cierre. Tu cazadora vaquera está lista. Nos gustaría dar las gracias a nuestros socios Yuki, Smets y Medler y esperamos que hayan disfrutado de este modelo. Espero verte pronto para más tutoriales.